Por empezar, quiso morder la novedad Nada especial, enloquecer a los demás Coronas de laurel podrían corroer su paladar Aduladores que tomaron de rehén al animal no regresará Se concentró en esconder las ramas que ardían en torno a él Y consideró crecer y dejarse convencer Y consideró crecer y dejarse convencer Y fue brutal La turba desmanteló su catedral De a poco abandonó esa predilección por materializar Secuencias de placer se convirtieron en su tribunal Siempre fue mejor dormir No resistió su desnudez y armó laberintos en torno a él Y consideró nacer en otra porción de piel Y consideró nacer en otra porción de piel No resistió Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.